No tenemos libros de artes oscuras, magia oscura está prohibida. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Corvus? ¿Entonces por qué hay clases de artes oscuras? Un libro, pues. ¿Qué está prohibido? Habrá clase de negromancia, yo creo que es. No, se llama defensa de artes oscuras. Claro, es la defensa contra artes oscuras. ¿No sé si está prohibido para que te quiera defender? Porque desgraciadamente en muchas ocasiones hay personas ahí fuera que utilizarán aquello que es oscuro, aquello que está prohibido para sus propios fines. Y es el deber de esta escuela que puedan defenderse adecuadamente contra estas personas que maniobran artes tan profanas. Ah, claro, ya. Vosotros ya habéis creado otros libros, ¿no? Si se refiere a los libros sobre defensa contra las artes oscuras, tenemos en nuestra biblioteca, por supuesto. Pero libros que enseñan magia oscura no tenemos aquí. Corvo es explosado del castillo. No, eso no me interesa, yo lo que quiero es defenderme, claro. O sea, nosotros que queríamos la defensa para la asignatura, ¿sabes? De año que sois, primero, segundo o tercero, ¿no? Somos tercero año. Tercero. Que creo que solo hay de cuarto y quinto. Es el año que viene cuando se empieza la defensa esa. Vale, vale. No escuché, ¿qué no escuchaste? Que estás expulsado. Yo os puedo prestar el libro, pero... ¿Pero tenemos libros? ¿Tenemos libros? Sí, claro, tienes razón. Es que ya bastantes asignaturas tenemos como para llevar a otros años más avanzados, ¿sabes? Exactamente. No, ya nos esperamos para el año que viene cuando pasemos de curso. Y un cómic de la aventura de Tintinos que tenga usted. Me temo que material que pertenece a los usuarios que no carecen de poder mágico no tenemos aquí en la biblioteca. ¿Y cuáles son los magos más reconocidos? Bueno, podemos ir al más clásico de todos, al gran mago Merlin, que supongo que conocerá. ¿Es el de la espada ese que la sacó de la piedra? No, ese fue el rey Arturo. No. Ah. Te ha quedado cerca, te ha quedado cerca. Pero se dice que sí, que Merlin fue la persona que hechizó tal espada y la clavó en la roca. Para que solamente pudiera arrancarla el verdadero rey que debería, rey, bueno, dominar, bueno, Inglaterra. ¿Pero tú crees que ese también era mago, no? ¿Quién? ¿Arturo Pendragón? Sí. No sé. No hay datos acerca de que tuviera ningún tipo de poder mágico. Así que muchos piensan que en realidad pues era una persona sin magia y ya está. Yo creo que fuera el legido, sin más. Yo personalmente, por lo que yo he investigado, sigo creyendo hasta el día de hoy que tiene una persona. Ahora no sé si verás el bibliotecario o el señor en dos personas en un cuerpo. ¿Quién es el señor en dos personas en un cuerpo? El mago Merlin sí que lo eligió a él. Corvus, nada de mencionar cosas de esa otra escuela mágica. Cuidado. El legido para ser el mejor. ¿Pero usted que tiene libros sobre el mago Merlin y el rey Arturo? Tendremos alguno por la biblioteca, estoy seguro de eso. Yo creo que alguno sí que tendremos. Entonces, ¿ustedes creen que el mejor mago de todos los tiempos es el mago Merlin? Yo no he dicho que crea que es el mejor mago de todos los tiempos. ¿Y quién crees que es? El mejor mago de todos los tiempos. Ah, yo creo que es el director. No tengo el gusto de conocerlo, así que... Yo tengo mi opinión personal sobre ello, que los magos más poderosos nunca se dejan demostrar. Así que nunca podemos saber si, por ejemplo, aquí mi compañero puede ser uno de los más... No fuertes, sino más habilidosos. O algún estudiante mismo. ¿A ustedes estudianteís aquí? ¿En esta escuela? Afirmativo. Exactamente. ¿De qué casa se iréis? ¿Se puede saber? Trate de adivinar. ¿De qué casa cree que fuimos? Tú tienes cara de... Tú tienes cara... De como uno a otro. Sí. Y el de mi izquierda es de Fulgoris. Es... Por mí, ¿no? ¿No hemos adivinado ninguna de las dos? Me temo que no. Pues hasta la luna, ¿eh? Tú eres hasta la luna. Mire, señorito. Mira mis zapatos. Es que no lo veo desde allí. Claro, es que no lo veía desde la demostración. ¡Glorioso diabeto! Dereen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Onix. ¿Me he dado cuenta que...? A ver... ¡Sandalia! Ah, hasta la luna. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Son brindigo? Es la única que me queda, por decirle. Son cuatro. Ah, ¿cómo que no? Y me he dicho a mí primero... ¿Cuál era? Fulgoris. Luego me he dicho son... No, astraluna. Y por último me he dicho son brindigo. Pero no ha nombrado en mi cara la verdumbre. Pero no, no. Yo lo dije la primera, ¿eh? Yo he dicho la cara la verdumbre. Ah, pero... ¿Era el odor de verdumbre? Yo no. Yo no soy de verdumbre. ¿A la mejor? Yo dije que tenía usted cara de ser de verdumbre la primera vez. Pero también se equivocó. Ok, ok. O sea, usted es de verdumbre y usted es de Fulgoris. No, tampoco soy de Fulgoris. Astraluna. Sí, era la última opción que quedaba. No, hombre. Pero sorprendí cuando lo dije. En fin, ¿y cómo están disfrutando su paso por la escuela? Pues aquí andamos bien, la verdad, esperando los libros. Sí, y me tienen bien mareado. Porque cada uno me manda a un sitio. Vamos, vamos, escalera arriba, escalera abajo, ¿sabes? He tenido que subir cuatro edificios para encontrar la biblioteca, chancho. Y al final no me lo van a resolver. Y ustedes que se conocen bien este edificio, porque nosotros nos perdimos como tres o cuatro veces, ¿sabes? Ah. Naturalmente, es bastante grande el castillo. Incluso a veces parece que salga en aulas de la nada. El año pasará más pequeño, ¿no? Un poquito, sí. Yo extraño que la biblioteca ya no esté abajo. Ya. Yo también. Mi piel también, la verdad. Aunque según tengo entendido, el señor director tiene intención de modificar la biblioteca y hacerlo más grande. Sí, y el castillo entero. Es que yo he escuchado rumores de que las salas comunes de, creo que eran Astraluna. Sí. Tienen más libros. Buena sospecha de parecida. Exacto. ¿Es verdad? Y eso me parece un poco penoso. No he llegado a ver, pero es lo que me están diciendo. Por eso son tan listos, esos de Astraluna. Le importa así como un poco aquí. Coma, coma. Mientras que no me dejan muchas migas por el suelo. No, dejo mía, no, dejo mía. Me cago en la puta. Yo le diría que no, que fuera de Dauro, pero esto ya lo veré con él. Bueno, entonces nos vamos a ir, si no nos podéis ayudar. Que tenemos clase ahora, chancho. Era Arturo y... Yo soy Iker. No, no, pero me refiero a los profesores que os mandaron aquí. Agata. Tiene el tricón mínimo. Agata y Arturo, ¿no? Sí. Vale, Agata y Arturo. Espérate que los voy a subrayar aquí para que no se me olvide. Nada, pues voy a ver. Porque me han dicho que me iban a conseguir ellos los libros. Y me dice, bueno, si no, ir a hablar con los bibliotecarios. A ver... Es lo que le digo. De momento, de momento que yo sepa... No vuelve a pasar. Sigo expulsado o no? No, estás dentro. Pero menos un punto en la nota final. Pero menos un punto en la nota final. Los hechizos aprendidos en el primer y segundo año. Es que digo, ojalá los hayas hemos tenido, pero no tenemos todavía la accesibilidad. O no sé si lo vamos a tener en algún momento. Tiempo al tiempo. Nada, no te preocupes. Soy bibliotecario y profesor. Otra, esas cosas. Voy a bajarle aquí. Aquí tienen que poner algo para subir y bajar rápido. ¿Por qué? Si, me da una escoba o algo ya. Están bien las escaleras para poder fortalecer las piernas. Sí, sí, sí. Fortalecerla, no? Es que se me suenan acá ya. Las tengo como piedras los gemelos ya. Exacto. Bueno, un gusto conocerlos en bibliotecario. Un gusto, efectivamente pasen un gran día y espero que tengan mucha faena por aquí. Igualmente, señoritos. Pasen un buen día. Puede bien. Gracias, igualmente. Hola, Rosco. Me temo que no tengo el gusto de conocerlo. No, no, me temo que yo tampoco. Me presento yo primero. Soy Declan King. Nació en mi realidad de irlandesa. Nació en un pueblecillo, bueno, no sé si se puede decir, ya está extinto. Un poquito lejos de aquí. Y pues hace poco, bueno, hace poco, hace un poquito de tiempo, empecé a trabajar aquí, en la biblioteca. Y como ve, está todo pies arriba. Pues un verdadero placer. Yo soy Alberic Skriffner. Alberic Skriffner. Aparte de servir aquí como bibliotecario, también formo parte del profesorado. Impartiendo la asignatura de Arqueología Mágica. Arqueología Mágica. Ajá, así es. Eso trataba de darme un segundo nombre de los que me lo tengo que memorecer yo. Arqueología Mágica. Arqueología Mágica era, ¿no? Así es. Artefactos mágicos antiguos puede ser. Bueno, la Arqueología Mágica implica mucho más que los artefactos. También implica yacimientos, construcciones, en fin. El estudio y análisis de la civilización mágica antigua. Pueden ser, pues, todo lo que represente, pues, pueden ser, como usted ha dicho, artefactos u otros enseres. Pueden ser incluso herramientas, pueden ser armas, pueden ser textos, pueden ser monumentos. En fin, de todo un poco. Fíjese usted que, usted cómo se está ya modificando aquí, por así decirlo. Bueno, de momento estoy bien. No he tenido mucho trato con los alumnos, porque me he centrado un poco en estar aquí en la biblioteca, le seré franco. Pero bien, ¿y usted? ¿Ha tenido más contacto con ellos? Hay personas muy majas, pero hay algunos que, pues, como siempre, no tienen dos dedos de frente. No saben lo que hacen. Bueno, tampoco les culpo. Al fin y al cabo son jóvenes que rondan la edad de 18-21 años. Sus emociones están un poco a flor de piel. Es natural que algunos de ellos se encuentren un tanto exaltados. Bueno, un tanto bastante, la verdad. ¿Y el director? Parece que sí que ha tenido el gusto de conocerlo. No, sinceramente no, la verdad. Pero ha oído hablar de él. Sí, no hay... No hay las cosas más bonitas, la verdad. Me están diciendo que no es una persona de confianza. Vaya. Un poco triste, pero bueno. ¿Quién le va a decir de una persona ciega, la verdad? Ya, también te digo. Oye. ¿Y qué? ¿Qué tenía planeado hoy usted? Preguntárselo para hacer ya conversación. Bueno, tenía pensado pues ver un poco... No podemos hacer mucho con el tema de la biblioteca porque tenemos, bueno, no tenemos así de momento, no hemos hecho un inventario con toda la colección, imagino, ¿no? No tenemos los libros que podamos entregar ni nada. Tenemos muy pocos. Nosotros hoy mismo vinieron a preguntar dos veces libros de astronomía y fui a buscar y no encontré ni una. Estamos vacíos de astronomía. Nos quedaban un libro del primer año de herbología del segundo año también, uno, que se los preste a una señorita. Y luego había otro libro que se lo prestó un compañero a otra chica. Están todos apuntados ya en el libro. Y a ver cuándo los vuelven a traer. Una de las cosas que quería empezar a establecer era toda la política y todo el funcionamiento de la biblioteca. Es decir, establecer pues las normas básicas que se debe permitir dentro de la biblioteca, que no se permite dentro de la biblioteca, el servicio de préstamo, la colección de libros que tenemos, en caso de que algún alumno se ha expulsado de la biblioteca, los castigos particulares, leves, graves y expulsados para siempre, en fin. Estoy por hacer toda esa parte de normativa. Yéndole sincero, yo creo que una expulsión definitiva de la biblioteca, de esta opinión ya, creo que sería demasiado cruel. Yo creo. Pienso que al final del día tienen que encontrar el material de algún lugar. Desde luego, pero ¿acaso no opina que tal vez si algún alumno prende fuego a la biblioteca, tal vez debería ser expulsado de la misma? Aunque supongo que sería expulsado de la institución primero. Y por ende, yo creo que antes de eso, miren, yo creo que si algo pasa que está bastante duro, la expulsión pertinente de la biblioteca sería, no demasiado. Pero yo creo que habrían otras formas, como por ejemplo, como usted mismo ha dicho, cástigos, pero cástigos de otra manera. Ahora, castigos de quedarse dos horas después, por el siguiente año completo, ahorita todo, ordenando libros, limpiando. porque si que venga 5 minutos que ordene 2 libros, que limpie el polvo lo entiendo pero que tengas que venir cada día 2 horas después de clases a recoger a limpiar, a ordenar eso sí que lo veo yo un poquito un castigo más duro y más de uno no lo podrían superar es algo que tenemos que hablar ¿sabes si tenemos algunos otros compañeros por aquí? yo tengo conocimiento de que hay algunos más pero no he tenido el gusto de platicar con ellos cara a cara lo ideal es que nos pudiéramos reunir para poder hablar sobre todos estos asuntos y poder elaborar una línea fija sobre todo esto claro, es que a mí también me ilusionó un poco de que no tendríamos un correo por aquí por delante de la biblioteca para que pusesen alguna notificación de parte de de la junta directiva de del castillo o algo así bueno, para que nosotros no pudiésemos comunicar entre nosotros que tengan cartas que tengan la bienvenida a la nave ¿qué tal? ¿cómo estás? glorioso día de que nosotros también tengamos alguno de que tampoco tampoco pedimos nada grande un bozón y ya está sí bueno es bueno yo iba a buscar al señor Arturo y a la señorita Agatha no sé si me quiere acompañar a buscarlos sí ¿por qué no? estarás en Nox no sé perdóname ¿qué tal hace todo? estoy un poquito mal de la garganta yo también sí ese será el cambio de tiempo será uy, espera voy a mirar a ver si puedo encontrar confident del horario de clases a ver si tienen alguna clase y luego nos encontramos más fácil salvarox95 muchísimas gracias por ese magnífico sub glorioso día tengas ¿cómo te estás? ¿qué clases estás dando con el PG? mi PG es bibliotecario y a la vez también será profesor de arqueología mágica lo que pasa es que aún no he dado clases porque no he tenido mucho tiempo para meterme y porque el temario bueno, quería estudiarme la apertura oficial y no lo tengo tan avanzado el temario para dar clases yo creo sí no 27 ya perdón vale sobre esta hora debería de estar que tú estás en Wizards también música no magia elemental primer y segundo año pero no puedo con qué profesores pues nada habrá que buscarlos al lío bueno ¿sabe dónde se encuentra el claustro? Dios no estoy muy seguro déjeme a ver es que son muchas plantas yo ya me desubico ¿cómo se siente? no soy streamer no soy streamer es que yo cuando si tienes la white list ya puedes entrar hace tu death lo han liberado para que todo Dios pueda entrar por si quieres probar hacia ahí creo que se va a una sala que tiene como unas tazas de té no era esa otra sala esta tiene una sala con tazas de té yo sé que en esta planta tenemos la sala del teatro si el auditorio el auditorio bueno si cada uno le pone el nombre que quiere la biblioteca y el había uno más que no me acuerdo cuál era está esta sala de aquí no sé si usted ha accedido a ver vamos a ver la sala de banquetes si así es bonito me gusta me gustan los frescos de arriba del techo si están muy bien realizados bueno también te digo que hay mucho espacio libre uy tal vez para hacer aquí grandes eran aseos ¿el qué? las pequeñitas habitaciones que si eran aseos no tengo ni la menor idea si mi clase también está en esta punta pues no estoy muy seguro de lo que es parece una especie de un guardarropa o algo por el estilo un guardarropa almacén sí y esto será lo mismo será un baseo ah pues otro bueno tal vez es para eso cambiarse de ropa o algo por el estilo intuyo que en esa parte también serán lo mismo yo creo que sí pero sí que le digo que la estatua los frescos y los instrumentos están muy bien cuidados para los gamberros que son los estudiantes esto tiene cerradura los dronó yo creo que esto sí que tiene algo detrás posiblemente por ejemplo los instrumentos algún tipo de de velas utensilios lo sé dan y tinkis un desastre me he enterado hoy he sido bueno me he enterado claro que me he enterado hoy pero ha sido poco me gustan las puertas que pesan una tonelada aquí tenemos el teatro bastante espacioso la verdad tenemos el teatro demasiado grande demasiado grande ¿por qué? es un lugar ideal para llevar a cabo cualquier tipo de de acontecimiento o evento una representación teatral parece más grande porque no tiene sillas si tuviese sillas ya sería un poquito más espacioso por así decirlo creo que es el problema que le falla pero sí para mí los corredores son horribles mira lo abierto que es y lo poco de decoración que tiene tiempo al tiempo estoy seguro que irán decolándolo o si el director desea hacer algunas reformas ¿ve esa primera puerta de ahí a la derecha? la veo es mi aula ah lo que pasa es que no sé si está cerrada yo me gusta es simple pero al mismo tiempo complejo no está mal la verdad no está sobrecargado de muebles y lo mejor de todo es que también tengo un despacho personal ah ojalá tener yo un despacho algún día yo creo que esto en vez de ser un despacho parece sean sinceros mi apartamento es más pequeño que su despacho bueno mi apartamento también en en Londres también lo era más pequeño bueno ¿se ha fijado en esa en esa nota que hay ahí con la E? eh no ¿quiere que me fijen? fíjese pero espere ese momento cuando se fije intente no moverse mucho y regrese inmediatamente ¿de acuerdo? es para tener unas vistas vale vale yo me fijo y Rosco no te mates no te puto muevas muy bonitas las vistas sí ¿verdad? sí eh muy bonitas creo que tiene los cordones de los zapatos un poquito mal atados a ver si los puede revisar creo que se tropiecen ¿mejor? sí bastante ¿continuamos? sigamos sí por favor bien recuérdeme otra vez su apellido por favor eh kin kin a e n kin perfecto sí es un poquito no común creo que aquí no hay apellidos comunes sinceramente yo creo que sí que hay uno que solamente retumba todo eh vamos a pasar para ahí adelante es el Osulibán sé que la gran mayoría de nosotros somos irlandeses pero no sabíamos que éramos todos del mismo árbol al final no es un país tan grande como nos imaginamos bueno yo no soy de aquí de Irlanda para empezar ah es de Inglaterra supongo Oxford para ser exactos pero mi abuelo vino a vivir aquí hace mucho tiempo y cuando era pequeño pues considero que la educación mágica que impartían aquí en la Academia Aurora era mejor que la de mi bueno país ahora ve guau no esto no es un aula grande seguro tengo que hablar con Marisa la secretaria para que me enseñe a bloquear la puerta eh tengo que hablar con Marisa para que me diga dónde puedo encontrar los libros de recuperación porque son varios ya alumnos que necesitan si no soy sincero yo creo que también necesitaría echarle una lectura nunca nos vendría mal vale esto creo que es el aula teatral ¿no? si si se podría decir bastante amplio mira por ejemplo esta clase ya no me gusta es demasiado amplio y va un poquito cargado por la alfombra por las cortinas un poquito para mi gusto bueno supongo que es cuestión de gustos a mi me gusta bastante en fin las artes escénicas siempre me han atraído la capacidad de contar historias ¿no? a través del movimiento a través de la palabra es un arte que se está perdiendo poco a poco a ver ahí no cerrada ¿y hay que desear bajar o seguir explorando? lo que usted desee yo ya exploré no sabía no sabía que las puertas eran tan resistentes pesadas sí me he comido la parada ¿qué he estado diciendo? sí yo también le he dado una buena exploración ya al castillo como por ejemplo aquí todo es muy vacío me trae tristeza a mi corazón bueno siempre puede pedir a Marisa que le deje de parar el castillo supongo que estaría agradecida hola mira que yo soy tranquilo pero las personas que nos saludan me sacan de Kizzy ¿había una persona por aquí que ha pasado? sí pasó un chico por delante nuestra tenga en cuenta que tal vez la puerta era tan pesada que no le haya oído del todo bueno serán excusas cabanaje estás ahí eso mismo quiero saber yo es que todavía no había nada ¿te imaginas que subimos ahí arriba y nos encontramos en el cobre cuando iba a prepararme la comida mire esto yo por ejemplo ya es más bonito plantas árboles un bello jardín sin lugar a dudas podría ser más bello completamente pero es muy bonito me traes recuerdos te imaginas monji glorioso día ay cabanaje no sé cómo coño se llegará hasta ahí arriba ah por cierto ha visto la ha visto usted la puerta ¿qué puerta? ¿de las casas? no la puerta antigua seguramente no así que recéste le acompaño a la puerta usted delante a ver si llegamos aún no uy bueno yo le espero hola muy buenas si estas escaleras son bastante como decirlo interesantes traviesas ay lejos ahora tenemos que ir a la izquierda vamos muy buena esta es así es me parece acordarme de esta puerta pero siéndole sincero que pueda haber detrás esa es la cuestión por lo que por lo que he podido investigar un poco al menos por los grabados por la superficie por el marco por la estructura y su construcción es una puerta muy antigua y costosa y pesada a mi lo que me interesaría es saber si puede ser la puerta al despacho del director y yo desgraciadamente todavía no lo he encontrado muy buenas buenas esto que es una puerta algo que estamos tratando de descubrir y discernir alumno si una puerta cara y pesada no, no, no entonces disculpad supongo que sois profesores bueno ambos somos bibliotecarios pero también en mi caso soy profesor de arqueología mágica podemos ayudarte podemos ayudarte en algo no, no simplemente estaba mirando a ver si encontraba no sé algo nuevo ha pasado ya por sus salas comunes no aunque tengo entendido que es abajo es abajo justo cuando baja a la derecha en un rinconcito vale bueno pues sigo mi búsqueda y bueno es un placer me llamo Gregor Gregor un verdadero placer espero verla en mi casa si le interesa la arqueología mágica por supuesto si, si claro que me interesa estupendo pase un buen día pues os vemos hasta luego adiós Gregor pues bueno donde nos habíamos quedado usted piensa que se podría desbloquear esta puerta con algún tipo de hechizo oh por supuesto para que están las puertas al fin y al cabo las puertas están para no solamente para que estén cerradas sino también para que se abran debe haber alguna manera de poder acceder de poder abrirla la cuestión es ¿cómo? ahí es donde yo entro y si aquí el hechizo Gadaim no funciona creo que era el de desbloquear puertas que te digo nosotros no sé si podríamos realizar ese chiste ya es que somos personas de buena fe pero ¿a qué se refiere con buena fe? hombre que si algún guardia nos ve desbloqueando una puerta nos podría alear bastante porque quiero decir somos personales del castillo sí pero dentro de lo que cabe creo que no estamos permitidos en todos los lugares por ejemplo en las casas comunes o las comunes por ejemplo en todas no estamos pertenecidos para entrar eso es cierto y con suerte mira con suerte aún en algunas ocasiones podemos entrar a nuestras viejas casas comunes pero ya de ahí adelante se complica pero esta no es la puerta en ninguna sala común y ya que es esa es la pregunta espérese Suki ¿estás aquí? no abre no abre no abre no abre no abre vale una vez escuché un relato de una persona que si se metía como en una esquina de la puerta podía llegar a atravesarla y a veces ni se enteraba de cómo ay pues vamos a intentarlo lo leí en las memorias de un forense o algo así en fin por aquí uy algo ha pasado ah sí ¿qué ha ocurrido? creo que creo que puedo ni de coño puedes vale ya no 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 yo por ahí no puedo podría ser un interesante trabajo para mis alumnos de arqueología mágica tratar de desvelar todo cuanto sepan sobre esta puerta antigua y por supuesto cómo abrirla y si tiene algún interruptor secreto vamos a verlo ¿qué fue eso? ¿el qué? escuché un un oído de de un gato grande por aquí por aquí por aquí no es que nada desbloquea esta puerta ¿dónde está la varita? desgraciadamente yo no no tengo la oportunidad para desbloquear esta puerta ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere? es que no he practicado magia en buenos parámetros de meses no lo vea ya necesario puedo sobrevivir la vida siendo pacífico sin tener que atacar a nadie sin necesidad de defenderme y aún menos sin necesidad de manipular algún objeto o alguna persona desde el momento ¿eh? y yo creo que un buen repaso me vendría bien pero bueno voy a apuntarlo aquí como gran misterio puerta grande valiosa uno de los siete misterios de la Academia Aurora uno de los siete misterios de la Academia Aurora perfecto prosigamos tenemos que encontrar los otros seis si la verdad que siempre lo que temo es caerme me salgo de la habitación y me caigo se me cae ay 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 que susto perdón yo yo y yo no soy así esa es la selena ¿esa es la selena? donde lo han puesto el director nuevo que ha venido el nuevo donde se ha alojado yo no lo sé ahora exactamente pero seguramente por aquí por la zona del comedor habrá más gente que nos pueda indicar a ver ustedes dos ¿ya han terminado de cotillar lo que estaban por ahí cotillando? disculpe sí señorita él le va un montón dime usted por casualidad no sabrá quiénes son los profesorados un tal Arturo Ayagata ¿pero por qué no va con el uniforme de su escuela? Esa Ayagata ¿qué pasa? es que creo que usted mismo antes envió a dos alumnos a la biblioteca a buscar libros de recuperación Oh de un chat que te he pegado muchas veces ese magnífico Frank glorioso día de acá estoy mal y si les podríamos prestar libros de recuperación que le habían mandado un profesor ¿qué tal? ¿cómo estás? de un chat puede ser ¿y lo consiguieron? no porque no tenemos todavía los libros de recuperación bueno pues la última reforma de algunos libros pues o se han perdido o se han ido ganando una pregunta ¿sabéis de dónde puedo recuperar mis hechizos? ¿recuperar sus hechizos? por eso no se preocupe usted solo se preocupe se lo gestiono yo no se preocupe por lo que muchas gracias los hechizos tenemos que esperar claro es que esa es la cosa solamente la estoy hablando un poquito de hambre es que ya estoy la vejez tengo que estar comiendo cada dos por tres ¿ustedes de qué curso era? ¿uno de primero y el otro? no las dos trabajamos aquí ay disculpe disculpe yo me lo tomo como con pimento por lo menos no me ve como un viejo sí yo también no no ustedes que tienen ¿qué crema se partizan ustedes? ¿usan crema? espera un momento ¿usan crema? ¿qué crema usan para la cara? no eso es un misterio que supongo que quedará ahí en el misterio señora Agatha yo solía usar baba de caracol ¿le era afectivo? yo bueno no mucho mire como lo tengo en la cara yo lo usaba antes pero cambié por otra cosa que era un poquito más eficaz más natural bueno no le puedo dar muchas pistas pero le digo que es es decir fabricado de varias plantas flores y hola hola gatito hola yo no me puedo conseguir esto a ver que ya nos vamos nos vamos puedo ver a ver si puedo hacer algo vale lo apunto apunteselo todo a la libreta mire por lo menos alguien que va con libreta no va nadie con libreta ni los alumnos ni nada bueno profesores quiero que sejan a los alumnos las libretas limpiasen porque voy a pasar a recogerla el tema de los hechizos lo vemos y ese tema que me está diciendo usted pues también lo vemos es que tengo que verlo todo no le puedo dar una pregunta porque si no ustedes también al tanto que ahora mismo no tenemos ese tipo de libros todavía vamos a a espera sí tenemos trabajo que hacer para organizar toda la colección de la biblioteca sí la verdad un buen trabajo ¿dónde está la biblioteca? vamos un momento a la biblioteca le voy a solucionar yo esto llévenme a la biblioteca que con el ascenio no recuerdo nada ¿dónde está el colegio? ahí abajo pues esto lo sabe es que llevo a mi alumno eficaz vengase por aquí llevo al guía es un poquito lejos pero bueno da igual vamos llevo todo el día andando vamos sí la de Maggie Smith una desgracia uy menuda voltereta ha dado la profesora vaya como se nos ha liado en cinco minutos la verdad es que sí joder que rápido se va esto ya está ¿ustedes tienen hechizos? así es yo tengo que repasar un poquito estoy un poquito rámpico pero ¿tiene? ¿tiene? no 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 tiene nada bueno voy a ver si encuentro algo por aquí algún libro porque yo me deje algún libro a ver vamos para allá venga la que me tiras vale usted también es profesora intuyo ¿no? era hace muchos años pero ya me jubilé hace unos años desde que me dio el Alzheimer y entonces ya pues flaqueaba en las clases ya que debemos su presencia en este día vamos sigamos he visto yo no quiero estar delante del gatito que me empuja no le hace nada al gato no pero Dani es simplemente bueno ¿por qué dices así? usted cuando lo vea le llama Bengala Bengala vale chupito que agasta diga me gustan a ustedes bastante de profesores porque hay unos profesores que no me gustan nada vaya profesores que no le gustan ¿y eso? sí he visto un profesor sí no por usted no por usted no evidentemente no he visto acabo de decir que todos ustedes me gustan bastante sí como normal sí he visto algún que otro profesor que bueno he visto alumnos con un poquito uuuh las hormonas sí están revolucionados sí ay es que están con las hormonas un día uuuh y luego están con las hormonas uuuh iríamos más rápido si fuéramos en esa dirección ¿por dónde? por allí hemos perdido al alumno ilustre menos mal que alguien mira por mí el sitio más corto hemos perdido al alumno alumno por aquí dicen que es más corto respondiendo a su pregunta de antes que lamento no haberlo informado soy profesor de arqueología mágica me gusta me gusta me gusta arqueología me gusta ay perdona yo soy el de defensa contra las artes oscuras un placer el placer es todo mío es la clase que topio yo ahora exacto va a ser una clase para todas las edades al final ni tú eres bengala es una clase referencia a elvisa por ejemplo y ahora acabo de hacer una referencia aquí no hay quien viva ah pues no tenía ni idea yo es que no he identificado no he visto esas series entonces no tengo ni idea a subir a la escalera no sé qué porque el arquitecto dispuso que la biblioteca se tenía que encontrar en el tercer piso pero bueno está más tranquilo a mí me gustaba cuando estaba todavía abajo era más fácil la escalera cuestan eh joder castillo es demasiado grande más bien tal vez estamos todos el salgacito estamos y venga al lado tiene narices potentes seguro que no se encuentra o no y si se ha quedado y si se ha quedado no preocuparse no preocuparse por vengala vale vamos a la biblioteca bueno pero ahora viene a ver supongo yo que que seguirá el rastro con el orfato si 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 son muy inteligentes para eso exacto ¿cómo se llama usted caballero? ¿a qué se lo dice Agatha? ¿cómo se llama? yo que ¿cómo me llamo? si de clan de clan de clan muy bien soy un poco desprestada para los nombres le aviso le diré a todos profesores ¿vale? vale vale sin problema es que des en cuenta que ustedes solo se acuerdan de mi Agatha pero yo de usted de usted de usted de usted y con mis años pues ya me cuesta un poco ¿sabe? si 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 le entiendo ¿sabes cuál es el usuario de ese otro profesor? ¿dónde está Bengala? ¡Bengala! ¿quién? ¿de quién? ¿del otro o cuál de los cuál de los cuatro? ¿de las gafas de sol? ¿de las gafas normales? ¿mi compañero bibliotecario? ¿o el Twins? ¿dónde Bengala? nos escucho ¿quién no tiene hechizos? ¿o yo no? ¿quién de aquí no tiene hechizos? yo yo voy a leer un de proverte de los aprecios vale si si es para eso para ver si prenden los hechizos a ver voy a ir a buscar ah vengala yo me voy a ver si está liando algo por ahí y en un rato vuelvo ok monje Luffy perdona 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 es una mosca una mosca si es que hay muchas moscas aquí perdónennos por la suciedad y por todo hay un poquito de polvo moscas libros volando a ver vengan conmigo uno de ustedes que les voy a hacer entrega de un libro a los que vean es una llena de nieve o es un puma albino no tengo ni idea de lo que es pero no se permiten animales en la biblioteca voy a tener que ponerlo por ahí también aprovechen ahora que estoy aquí me dice que el libro le hace falta y lo cogemos ya tengo todos ya tengo todos los libros vale pues entonces entonces los que no tengan porque me quedan pocos sabes es que si si miran tengo agujeros bueno porque lleva chancletas me encanta pues nada mira nos hemos quitado otra cosa de encima si supongo que si y que habría que hablar con con Marisa para decir que que haya más libros de 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 recuperación ustedes profesores cuando empiezan sus clases no lo es mía cuando empiece el curso ah vale vale aunque antes tengo que dejar bien arreglado todo el tema de la biblioteca si la verdad esto es un caos he estado hoy fácilmente dos horas barriendo y no he limpiado a nada usted alumno como se llama yo soy Hugo de quinto de quinto vaya si como le van las nubes bien está intentando esforzarme lo máximo posible pero tenemos muchos compañeros que se rienden los profesores y nos quitan muchos puntos si 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 he escuchado una bronca grande perdón profesora cuantos cuantos libros ha cogido usted uno o dos uno uno y alguno de ustedes cogió dos no pasa nada es para saber que he visto que me ha quedado uno hueco no yo solo he cogido uno yo también he cogido uno y ya está aquí el abrazo vale bueno no se preocupen bueno pero ahora es lo que le he perdón 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 el alumno pega el de defensa ha pegado el alumno no pasa nada eh vale en esto si no he podido ayudar yo y a ver ahora si os puedo ayudar en alguna cosa más la gata le está robando el trabajo que venga venga para acá y nos vamos vale que venga le gustan mucho los libros a ver voy a ver si tengo alguna cosa más claro vente conmigo como se usan los hechizos yo no sé usarlos vale pues tienes que ver el libro y lanzar el hechizo ah y ya está se queda claro les pediría que si van a lanzar hechizos no lo hagan dentro de la biblioteca si y si son hechizos pues que no sean algo que puedan dañar digo en general vale vale entiendo bueno por el permiso voy a dejar este libro aquí en mi cajón reservado no me lo coja nadie es que tampoco me lo quiero llevar conmigo todo el rato que si no pesa comprendo ya está ya me lo hablaré antes o después cuando tenga tiempo bueno creo que ya habría que empezar a preparar con las hojas de castigo pero eso estaría mal si como me quemen un libro nos tenemos el mismo peinado hay un montón de gente que tiene este peinado me lo voy a tener que cambiar luego mientras me relajo yo aquí no voy a usar la magia por respeto a todos los libros que hay si es que hay libros que superan nuestra edad por por varios siglos por eso no hay que hay que intentar ser super super responsable aquí cuidadosos porque se pueden dañar con fragilidad y hay algunos que es que el gran problema de algunos libros es que algunos de los más viejos se encienden bastante rápido lo cual puede haber algún libro especial cerca suyo y que salga volando sería la primera vez ya por ejemplo por eso pasa aquí las ventanas se pueden abrir entre cero y nada para que deje ventilar y ya está porque hoy mismo he visto que algunos libros pues se fueron a dar un paseo a no ser si volverán o no si vuelve me encanta como noto quien viene de cero es random de gta y quien viene de cero es muy enfocado es al rock vale esperes un momento espera un segundo vamos a terminar con los libros alumno vayos usted a la estantería allí donde está el el gato el bengala si donde está bengala y en la segunda estantería coja lo que le falte vale ustedes igual si le faltan algunos se van detrás del haciendo fila y cogen pero de uno en uno es que están los libros muy viejos y si se ponen todos a coquetear se rompen dezo en cuenta que tienen muchos años porque hay entorchas en la de verbia es una excelente pregunta que no me había dado cuenta ustedes tienen unas puertas con ese código que no pueden acceder y a usted le pasa lo mismo ¿no? vale vale si yo no se como cerrar mi aula por ejemplo segundo piso vale ok vale el problema yo que tengo es el de las escobas que al final no puedo ni ni llevar a los chicos a práctica ¿cómo que no puedes llevar a los chicos tú a práctica si es proceso de vuelo? ¿qué tal? yo no tengo acceso a las escobas no me he dado cuenta de que teníamos aquí entorchas no vale bueno ¿y dónde está Marisa? ¿ustedes han visto a Marisa alguno? no ahí se está chochona dime dímelo todo si los profesores en plan tipo el aula de duelo y todo eso ¿sabes? que nos tengan que pedir permiso a nosotros para entrar en horas de que no haya clases si me parece bien para que no se cuelen exacto para que no haya no es que estábamos practicando en el aula de duelo y nos lo ha mandado a la enfermería vale me parece estoy haciendo ahí estoy intentando cortar madre mía mi Alzheimer mire que si se me olvida ahora todo no estoy haciendo apunta en la libreta estoy apuntando en la libreta si no se preocupe vale pues pues así que yo haya visto más en plan lo de los códigos que hay salas con código que no pueden entrar en plan los profesores y lo que te he dicho que las aulas en vez de tener código que tuvieran cerraduras y que solo la pudiéramos abrir los profesores como que te perdiste lo interesante Monge y Luffy vale lo siento vale pues no se preocupe yo sé que le voy a dar pedir disculpenos un poquito de tiempo ahora que pueda buscar yo algún profesor bueno más que profesores directivos vale a veces encuentro pues a Ana Elisa a la jefa de estudios al director nos tenemos que reunir y ya arreglamos todo eso tengo que hacer una junta con ellos sin problema vale yo todavía no conozco ni al director no conoce bueno yo lo conocí hoy ya llevo varios días por aquí ya le he dicho que se aplique y que lo quiero ver trabajando y que quiero que esto sea la escuela que siempre siempre fue que no lo deje esto en manos de Dios a ver ya veremos profesora ¿qué? vengala es su vato ¿no? cuando tenga yo la tienda de veterinaria que voy a tener se tiene que pasar que le voy a regalar dulces ah muy bien se va a poner muy contento vengala por eso ahí está empanado vengala mirando los libros ¿eh? sí yo voy a coger alguno a ver si veo algo que me haya olvidado sí mira a ver si hay algo que te has olvidado bueno sí están buscando libros para hechizos básicamente esto Dani estos hechizos para luego colocarlos aquí oh shit vaya 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 que interesante Monji sin problema no hay prisa ¿dónde estuviste? yo no hice nada de eso yo estaba haciendo yo estaba con el profesor Maladi vamos sala de dulces múltiples curioso no es la clase vamos para allá acompañamos si quieres yo te la doy todo por hacer un collar vaya es verdad te queda un montón sí te queda un montón todavía tendrá que prepararse el temario supongo prefieres que vayamos algo a comprar algo de comida a las chicas porque yo estoy empezando a tener un poquito de hambre adelante pues vale les dejamos mire mire como había es que yo lo sabía que había pero no lo encontraba siempre están escondidos entre otros libros ya ese es el problema que es que necesitamos organizar bien la biblioteca necesitamos que nos informen bien de toda la colección de libros que tenemos para poderla organizar bien establecer diferentes secciones ver que libros podemos se pueden dar de préstamo cuáles no y por supuesto luego tenemos todo el tema de la sección restringida exactamente y ese collar de donde salió exactamente no me pregunte muy bien es que me dolía un poquito la muñeca a comprar comida sí mira ahí al fondo hay una muchacha ¿usted qué? ¿se siente más cómodo? sí la verdad que sí ¿usted no? eh bastante la verdad aunque me ha sorprendido un poquito la señora Agatha ¿por qué? ¿qué es lo que le ha sorprendido de ella? eh pues bueno la reflexión a mi persona como profesor pero bueno yo lo dejo ahí eh ¿sí? y usted no ha querido corregirla ¿por qué? no, no eh es que si es una persona con una enfermedad sigue siendo un poquito grave o de la enfermedad que tiene pues no quiero dis molestarla vamos a decir molestarla un poquito más ya por el de más pegas a lo que dice muy amable hola señorita ¿cómo está? ¿puedes dar ración de cereales por favor? gracias eh ¿me permite un segundo que respira aire puro? ningún problema gracias un segundo no sé por qué he perdido una piedra negra y una cuerda que creo que una pluma de fénix neos que creo que hostia que cosa más random me encanta un momento que tengo que hacer una pequeña votación perfecto tengo una idea acompáñeme vaya sorpréndame sobre el primer no sobre uno de los siete misterios de ¿era misterios? ¿o qué era? uno de los siete misterios le podemos nombrar de otro modo algo que sea más atrayente más épico como por ejemplo uno de los siete enigmas de la aurora ¿uno de los siete? 1991 el problema es que aún nos quedan otros enigmas aunque bueno ya tengo un segundo enigma por ejemplo ¿cuál será? ese de ahí ¿ve esa alta torre? ¿que tiene diferentes arcos? ¿esa? así es ¿esa? ¿la que tiene las ventanitas o los arcos? los arcos vale, sí ¿cómo se puede acceder ahí dentro? a ver déjame pensar si por aquí entramos al jardín ahí entramos a las escaleras puede ser o la torre de astraluna o o yo creo que es la torre de astraluna así que usted cree que eso es astraluna sí porque la puerta de astraluna queda para el lado izquierdo de la habitación el aspecto no funciona si no es para el profesor Malari es un vive en una torre porque hay un ascensor es lo único lo que yo sé nunca he estado pero es lo que yo he escuchado los rumores intenté acceder por ahí a través de las grandes a través de la gran escalera pero imposible de hecho es otro misterio hay tantas puertas que están cerradas que uno no sabe exactamente hacia dónde llevan interesante ¿verdad? poquito puede que todo esté ocultado vamos a la puerta que es que me me estoy volando loco ya como ves quiero probar una cosa buenas hola una pregunta la clase de magia elemental ¿dónde es? coño Marisa desconocemos eso señorito tal vez Marisa le pueda ayudar que se encuentra ahí muy probable me da miedo ¿por qué? no sé uy vengala no le ve Marisa ¿dónde está la clase de magia elemental? ¿lo veis? creo que está en modo no responder ¿o le interesa algo más? otra vez solamente responde a quien le interese ya la verdad es que sí da igual me voy corriendo a mi secundaria la clase bueno prosigamos o prefiero hablar con Marisa es que Marisa yo la veo un poco ocupada ahora mismo sí posiblemente vámonos hola hola tenemos una puerta que abrir o un misterio que desvelar lo mismo es me estoy dando cuenta que hay muchos alumnos que son muy no lo sé cómo decirlo no son normales tienen su sano juicio tendría un pelo blanco sí se ha puesto de moda yo sé que hoy en día ya existen algún tipo de cintes que se puede pintar el pelo o si no coges la pintura de la pared y te pintas el pelo porque eso rompe el misterio Monge y Luffy no si tienes el pelo natural blanco hijo mío supongo que deben ser las tendencias del del hoy del bueno las nuevas tendencias de de la actualidad que va a ser lo siguiente pantalones caídos eh pelo ramado y y y y coches volantes no lo sé no lo sé no coches volantes ya ya tenemos ya un coche volador de hecho creo que era de Marisa me llevó volando hasta aquí hasta el castillo en su día aunque lo quería vender que pena baja escalera baja mira cuando quiere hace caso bueno pues no era por aquí ¿no? o seguíamos no era arriba perdóname que es que baja escalera baja muchas gracias escalera no era por aquí no era por aquí corre pues tenía usted razón era por aquí hola señorita buenas ¿qué buscáis? nada estamos yendo por la puerta antigua ah vale que tenga un buen día señorita alguien se ha caído es que hay un pelo blanco en el robo son a veces se tenía que decir si bueno pero el gato tiene pelo blanco aunque bueno es mayor no algo parece que que ha probado el hechizo para abrirle candados no imagino puede puede que no lo haya utilizado bien ¿cómo se llamaba? era ayúdeme a hacer memoria era gadaim pues no lo que si era gadaim ¿por qué? voy a ponerlo por gadaim pero ahora sigue bloqueado a la tercera vara vencida no sé no me termina de gustar esto hay como que hay una energía rara detrás de esa puerta ¿y eso no hace que sea mucho más atrayente el tratar de abrirla? sí pero también me trae el temor mmm el temor venga la tercera va la vencida gadaim no parece que no puede ser que yo esté un poquito ya anticuado palpa la superficie puerta notas que era algo diferente lo que noto son muchos pasos y me estoy poniendo muy nervioso naturalmente nos encontramos al lado de la escalera es normal que oigamos pasos sí pero tantos bueno yo no quiero echar broncas pero como me destruyen el castillo ah pues no hay nadie vamos a ir a probarlo con otra puerta muy bien y que van a darse una vuelta a la casa sí vamos ¿con qué otra puerta quiere probarlo exactamente? muy bien por si puede ser que ese hechizo no baja escalera baja el hechizo no funcione en ese tipo de puertas es como si tuviese una protección mágica puede tener uy 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 puede tenerlo las aulas por ejemplo que yo sepa no tienen esa protección si funciona la ola sabremos que tiene una protección como odio que se modifique esto perdona es que voy muy rápido toma otro hechizo mira están lanzando hechizos de humo ahí prosigamos antes de que nos llenen vivo que manía tienen los alumnos de saltar por las escaleras la verdad algún día se van a hacer daño no 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 si yo ya hoy he visto a alguien caerse bueno varios de hecho no es difícil subir por una escalera pero lo hacen ellos es más difícil hola señorita hola todo bien supongo que sí o no quien sabe disculpe que había dicho ¿se encuentra bien alumna? eh sí sí me encuentro bien un poco mareada nada más le vale no le molestamos entonces que pase un buen día adiós hola Jader que tal glorioso día como te encuentras que paz de interior siento y quitándolo mágico es que si yo no soy así a mí no me gusta la magia pero bueno no le gusta la magia interesante ¿por qué no le gusta la magia? no me termina de convencer sí que le entiendo que mi padre haya sido mago mi madre haya sido buruja pero no sé a mí no me termina de convencer mucho la magia ¿usted no hace magia? no suelo hacerlo lo acabo de hacer ahora hace lo acabo de hacer ahora y no lo había practicado por meses siéndola muy sincera ya veo que no desde mi punto de vista después de tantos meses ya no le veo la necesidad de utilizarlo puedo vivir sin ella sí pero tiene bastantes atajos si me estoy dando cuenta también de eso entiendo que si serías si serías una persona que hace cosas malvadas o que se proteja a él mismo sí que sería necesario vale vamos a ver esperemos que no venga nadie como hará el efecto con cada imagen sabemos que funciona parece ser que la puerta se ha recompuesto perdóneme es que a mí supuestamente esto no me hace nada de gracia pero es que no me no me realmente ha sido bastante gracioso no me esperaba eso yo tampoco ha derribado la puerta ¿no? vale ahora sabemos que esa puerta grande sí que está protegida por magia sí que está protegida por magia bien misterio resuelto bueno misterio casi resuelto así que hay que encontrar otra manera de abrirla la cuestión es ¿cuál? perdóneme es que bueno ¿te quiere colar en algún aula? ya que estamos bueno teníamos esa aula por ejemplo ¿para que se seguirá abierta la puerta? no 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 yo prefiero subir un poquito para estar un poquito más discreto sinceramente no sé hasta qué punto es buena idea que vayamos destruyendo puertas y accediendo en todo caso deberíamos pedirle a Marisa o a alguien que nos dé la llave para poder acceder a todas yo creo que lo que debemos de hacer es alejarnos de la puerta rota yo no la veo rota ¿y usted? no no yo tampoco son las marcas veo pero bueno no 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 está la cosa las marcas permíteme un segundo que voy a rememorizar cómo era este hechizo ¿qué pasa en tu? ay eso es un escudo protector así es la verdad siempre nos protegerá algo que no será el escudo pero bueno yo personalmente los hechizos de fuego son los que más detesto son bastante destructivos ¿no? pero hay algo en el fuego que también lo hace embellecedor sí pero es eso lo que usted ha dicho destruyen aparte de la magia oscura es creo que los hechizos que más odio toda magia mal útil o mejor dicho toda magia usada con violencia puede destruir o mal usada como iba a decir también también ¿y qué podríamos hacer ahora si esa puerta no se abre? bueno podríamos ir a buscar a Marisa y ver qué día en tres le ocurre ¿pero dónde se fue Marisa? por aquí sígame baja escalera baja alto ya verás que se cae alguien ya verás prepárate mala ¿que quieres dar la vuelta o la muerta? que yo no le quiero el mal a nadie pero bueno ellos mismos se meten en peligro ¡hala! uy que susto mira tú delante que yo me pierdo ya no me pierdo pero tú ahora sí que bueno ya no había jugado no había dejado aquí una sopa sí es que les gusta mucho poner a levitar algunos objetos hola buenas hola buenas ¿todo bien alumno? sí 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 estaba esperando una compañera ah comprendo nada nada está vacío no es nada ¿sabes que va a haber alguna clase? ya está mira qué bonito árbol eso sí que es bonito todo lo demás montaría ah por aquí va bien ¿no? sí que me ahogo madre uff normal vaya que estás buce ay no mira ahí están los profesores nosotros nosotros no vale vale es que prefiere ir al al mercado Morinan quiere ir quiero acercarme un poco a ver qué está ocurriendo allí creo que están haciendo una clase tal vez y por eso están todos en fila yo creo que va a ser una clase y no porque estarían tantos reunidos posiblemente veo por lo menos a dos profesores ahí madre mía voy yo voy yo tranquila enfócate en aprender en dominar uno o dos y tal vez consigas una más y qué pasemos al mercado Morinan me parece buena idea perfecto pues ahora vamos vamos a la clase a ver qué dicen señor King pasemos vamos yo creo que tiene un toque interesante fantástico con algo uy el poste este que susto hola buenas a ver qué se abran ahora los ladrillos justo cuando veremos nosotros se cierran venga lejos abre hola 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 mari cómo estás qué tal corazón cómo va pues aquí dando un paseo vale compritas bueno pasamos que si no se cierra chao mari te quiero creo que tu compil ah bueno ahora se volverá a abrir pase pase no se preocupe perfecto adiós mari nos vemos adiós 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 bueno trabajando amistad con los altolumnos no está mal no es mi hija tu hija si es que creo que no me tiene mucho cariño todavía hola saludos es un drama familiar muy muy largo lamento oír eso esa es marisa es que parecía quiero ofender un animal volando tenga el valor de decirse lo sea la cara el elemento a qué te refieres el elemento buenas sean buenas ya no porque he dimitido ha dimitido marisa pero porque se jubila o no porque ya no puedo más ya no puedo más mucha carga de trabajo yo la secretaria pero sueldo de secretaria pero la carpintera cerrajera profesora es de todo ya no puedo más y además voy he sentido una falta de respeto hacia mi persona que ya no voy a tolerar porque un profesor ha dicho cosas muy feas sobre mí llevaba también días persiguiéndome cosas muy muy sucias y se lo he hecho al director y no ha pasado nada y él se ha reído y se ha burlado y me ha dicho mentirosa se ha hecho el dramático y yo no quiero hacer un drama yo ni he dicho a nadie que me voy ni nada a dos personas y ya me voy y ya no no quiero llorar pero se me ha ido la luz la me he quitado me la han quitado vaya muchas gracias si si tengo que usarlo me podréis llamar pero acordar mucho de mí vale por supuesto quiere un pañuelo no sabes que pasa que con meses que ahora la lágrima me puedo llorar más muchas gracias ha sido un placer al menos no hemos coincidido mucho pero le agradezco mucho el viaje que me dio hacia el castillo y tenga paciencia con los niños algunos tienen una luz interior increíble algunos y los otros los otros son demonios encarnados encarnados en niños tienen un un fondo muy malo llegué a un punto en el que ya no podía más ya no podía hacer mi trabajo de secretaria y se me acumulaban las tareas y ya pues los niños estaban todo el rato que me paraban y ya era media hora con ellos y media hora con uno otro y otro ya yo ayer sabía que hora me dormí bibliotecario dígame a las 5 de la mañana sabía que hora me despertó el director para trabajar a las 7 a las 8 sí creo que ha hecho bien en dejar el trabajo tiene que cuidarse este mismo me estaban quitando ya los los años yo creo que ya eran semanas ¿qué va a hacer ahora? no sé qué será de mí al mejor me agarro una mochila y me voy a un sitio como Teuta España o Marrakech hace buen clima sí, quiero un cambio de aire mochileta ya a los 87 comprendo yo creo que se lo tiene merecido unas buenas vacaciones permanentes por supuesto o me voy a con todo el dinero que he recaudado a un país donde tengan poco dinero y al menos lo invierto bien sí pero no en plan salvador blanco eso no me gusta me temo que no conozca al señor blanco no en plan cuando los blancos van donde los donde los pobres dicen qué poco qué felices son con tan poco les he dado un trozo de pan y ya tienen para dormir así no quiero ser hola live qué tal cómo estás que vaya muy bien me voy nada ha sido un gusto Marisa me voy nosotros y vamos a hablar con Marisa es verdad bueno ya hemos hablado con Marisa me gustan mis sandalias son originales me gustan bastante por unos toques roles disfruta de 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 que que me ha quitado la vida que me la quita me la quita o me voy Artur Macanagan o Artur Macanagan no puede ser ese quiénes son o quién es ese individuo Es que yo me acuerdo cuando pidieron los dos chicos A pedir los libros de recuperación Al biblioteca que dijeron que era un tal Macalagan, Arturo Macalagan Y la señorita Agatha, ¿no te acuerdas? No Así que el señor Macanagan, o como se llame Es la persona o al menos La razón por la que nuestra querida Marisa Va a abandonar la escuela Bueno, ya técnicamente la abandonado Sí, eso es verdad Bueno ¿Y qué vamos a hacer ahora? Mira, yo te voy a decir un dicho A ver, espérate que lo tengo por estas páginas Le he mis últimos Ay, perdóname, Monji Caminar ligero no siempre significa avanzar rápido A veces es detenerse En el momento de cuando No tengo ni idea Que te escribí muy bien Los que saben adaptarse Escuchen la música Que otros oyen Y encuentran el equilibrio En lo imprescindible No se trata de llegar primero Sino de entender Que cada paso cuenta Incluso Los que agamos hacia atrás Yo creo que estaba muy bien ahora mismo Con la situación de Marisa Vaya Una lástima que no se ahora hayas dicho Ahora ya es tarde Se está yendo volando Bueno Sí Lo pude haber dicho No es Repámpanos Pfff, Dani Me encanta Bueno Tal vez Y ahora qué Bueno ¿Qué se supone que hacemos ahora? Educar Sí, además Eso Es poco más Entristecido Entristecido Sí Edu, ¿qué ha pasado? Hola, señorita Hola Marisa La única que me comprendía ¿Qué ha pasado el drink? Marisa se ha ido Como que se ha ido Así es Me temo que Marisa Ha presentado su renuncia Como que ha presentado su renuncia ¿Dónde está Marisa? Que quiero hablar con ella Se ha ido volando Con ese cómodo He estado volando con ella Antes me hice de la audiencia Bueno Hey, Ethan Hey, Ethan Antes de irse le he dado Tis que durar un castillo Para que se lo pase la madre bien Vamos a poner música triste, va Me da mucha pena Marisa Era la única que me comprendía La única Demasiado triste Ahora Adiós Al menos por lo que pude ver Era una persona que se dedicaba mucho a su trabajo Y que ayudaba a todo el mundo Algo que no se dice mucho de esa escuela Tal vez ¿Sabes qué ha pasado que haya renunciado al trabajo? Desavenencias con un profesor Al parecer Para un profesor Marisa ya no más Marisa era la mejor Yo sí Pues bueno, nosotros vamos a proseguir con... Bueno, por lo menos yo voy a proseguir con mi destino Hagan lo que tengan que hacer Venga Adiós Que vayan, chicos Ahora me reuniré con usted, señor de clan Adiós, chicos Que vaya bien ¿Cómo se llama usted, joven? Yo No, bueno El Eldrick Y yo Ashley Ashley Son ustedes amigos Sí Hola Hola Ya habrás que volver a No Hay, yo quiero Además Pensé que no... No te olvides de la palabra de esa mujer Que cambia mucho de opinión El que... Yo creo que esa mujer va a cambiar de opinión Te lo digo ya Madre mía Desgraciadamente Señorito Eldrick La vida está llena de venidas De gente que viene a nuestra vida Y de otros momentos en los que se va A veces por circunstancias que no podemos controlar La cuestión aquí es que En esas ocasiones en las que esas personas Dejan nuestra vida Se marchan del escenario Y nos dejan a solas Ante el público Lo que nos debemos preguntar es ¿Qué hacemos? Debemos continuar Para honrar a esas personas Me voy a ayudar primero a las personas Que queremos Perdón ¿Puede repetir? Ay madre Voy al castillo No aguanto No aguanto Muchas gracias señor ¿Cómo se llama? Alverick Skriffner Biblioteca avión Muchas gracias Alverick Skriffner Si alguna vez necesita cualquier cosa Pásase por la biblioteca Sí Adiós ¿Habéis visto a Seymus? Eh no ¿Vosotros seréis las primeras? Sí Luego ¿Qué va? Un corazón roto Una historia en potencia Una historia en potencia Las verdaderas joyas de la vida No se encuentran en tesoros materiales Y no en momentos compartidos con Marisa Esas frases Se le ocurren frases muy interesantes Pero que desgraciadamente A las personas a las que se las tiene que decir Se marchan Señor de clan ¿Qué va a hacer usted ahora? Me temo que me retiraré Pasaré un poco por el mercado Morrigan Y volveré al castillo Se ha hecho un poco tarde para mí Sí Yo volveré a la puerta A ver si lo puedo abrir de una manera No Inténtelo Y infórmeme de los resultados Sí Le informaré si sucede algo Pues que tenga usted una linda noche ya Mira ya se está viendo el sol Sí Eso parece Uy El trajo Es que tengo un ojido atrás Y he visto el dragón No me voy a molestar Adiós señor Escribner No me Espérate 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 que me lo apunte Alberic Escribner Alberic Escribner Ya le diste Trabajo del hotel Bibliotecario Alberic Escribner Alberic Escribner Vale ya está Nos vemos, Kripner Que vaya muy bien Espero que se abra la puerta Adiós, adiós